¿Sigue en Manchester? No, es de Liverpool. Ese sol, esa belleza. Ah, me parecía Manchester con ese sol. Cambió, cambió. Se nota el espíritu futbolero alrededor. Que no hay en Manchester. Y sí hay en Liverpool. Gemma, llena de fútbol, te fuiste a buscar la otra semifinal de Champions. ¿Cómo estás? A escuchar. Good morning, good morning. La música. De Liverpool Dogs, estamos aquí. Tenemos todo. En el puerto de Liverpool. Mira, os voy a enseñar por qué hay música, porque aquí en mi ladito izquierdo ahora os enseña Nico. Un músico que realmente es muy bueno. Llevamos un buen ratito aquí esperando. Y la verdad que se sabe todas las de los Beatles. A la que ve a un integrante de la expedición de fans del Submarino Amarillo, les mete también esa canción. Y aquí están ellos, los reyes de Liverpool, los cuatro, los Beatles. Podían ser Mané, Sala, Firmino. Hoy no va a estar esta noche. Luis Díaz seguro que sí. Tiago. Podían ser ellos, pero no. Son los Beatles de aquí. Es uno de los epicentros turísticos aquí en el muelle de Liverpool. Y hay sol, Pablo. Aunque digamos que tampoco es que sea una característica muy típica de Liverpool el sol. Pero bueno, tenemos suerte. Hay algunas nubes. La temperatura está agradable. La verdad que ni ayer ni hoy a esta hora ya ha llovido. Ya me siento una privilegiada. Y bueno, eso sí, llego cansada. La verdad que tengo hasta agujetas del partido de ayer. Y eso que no jugué fue duro, fue espectacular. Y seguro que hoy tampoco nos defrauda. Porque si algo tiene Anfield es ser uno de los grandes teatros donde ver fútbol maravilloso. Y el ambiente, bueno, Pablo, ¿qué te voy a contar a ti? Siempre es espectacular. Qué lindo. Dan ganas de viajar. Yo ya veo esta escena. Claro. Y por supuesto que dan ganas de estar por allá. Gemma, antes de detenernos en la previa de Liverpool-Villarreal, quiero tu análisis de lo que viste. Porque al fin y al cabo es un gol de diferencia. Nos regalaron muchos. 4-3 el resultado final. Pero no deja de ser un solo gol de diferencia. Cuando en el desarrollo uno esperaba que el Manchester City obtenga una diferencia muy abultada. Se vio. En el desarrollo se vio. Y ni que hablar en el primer tiempo. Bueno, análisis, Gemma. Sí, para mí fue un combate de boxeo. Un intercambio de golpes maravilloso. El Real Madrid siempre fue a remolque. Pero mostró lo que es el Real Madrid. Que siempre se levanta de la lona. Llegó a ir hasta en dos ocasiones por dos goles abajo de diferencia. Y se levantó. Demostró que necesita poco para hacer mucho daño. De ello es muy consciente Pep Guardiola. De hecho, festejó poco los goles y lamentó los perdidos. Consciente de que lo peligroso que es el Real Madrid. Mostraron los dos las vulnerabilidades grandes que tienen en defensa. Mucho el Real Madrid en el primer tiempo. Pero también mucho el Manchester City. Así que fue un partido maravilloso, fantástico. Tuvo todo. Ah, ya. Mucho fútbol. Muy pocas polémicas. Fue un partido sensacional. El ambiente fue espectacular. Y, lógicamente, uno se queda con la sensación que el Manchester City mereció algo más. Pero el fútbol es así. El Real Madrid es así. Y si teníamos alguna duda del momento excelente en el que está Karim Benzema. Doblete, 41 goles ya en la temporada. Ayer cumplía 600 partidos con el Real Madrid. Venía de fallar dos penales. Y se planta en el Etihad Stadium con la necesidad de marcar. Y Chuta Sepanenka es un futbolista extraordinario que está en un momento de confianza y futbolístico maravilloso. Fue un partido sensacional, la verdad. Sabes que creo que todos lo pensamos. El cambio de reglamento y que los goles de visitante no tengan un valor extra, en este momento el Real Madrid lo está alimentando de forma extraordinaria. Tres goles. Hay que hacer tres goles de visitante. Y encima jugando peor que tu rival. Sí, sí, no. Es meritorio. También es muy meritorio lo del City de meterle cuatro al Madrid. Porque hasta ayer Thibaut Courtois era el mejor portero de la Champions. 41 atajadas. Tenía un 81% de acierto hasta ayer. Seguramente ya para la próxima fecha ya habrá cambiado. Pero sí, marcar tres goles al Manchester City sí que es verdad que su fortaleza es la ofensiva. Y de hecho siempre suele pasar con los equipos de Pep Guardiola. Y yo creo que echó de menos a Cancelo, a Walker, que no pudo estar ni tan siquiera en el banco. Y a Stones que tuvo que ser retirado en el descanso. Tiene carencias defensivas del City y esto es lo que creo que va a intentar explotar a Ancelotti de cara a la vuelta. Va a recuperar muy probablemente a Casemiro. Así que en ese sentido estará mejor porque los primeros 30 minutos del Madrid fueron un auténtico desastre. No propuso nada. Era un saco de nervios. El City fue amo y señor. Pero ahí está Benzema. Y cuando no está Benzema está Vinicius. Y un error defensivo del City. Termina en un penal con mala fortuna de Aymeric Laporte. Y ahí están los tres goles que anotó ayer el Real Madrid. Con poco. Yema, quédate que enseguida ya nos metemos en la previa del duelo de hoy. ¿Está bien? ¿Está tranquilo? No, durísimo. Dale. ¿Está tranquilo? Durísimo. ¿Quiere? Es mano a mano. Ya compré las facturas. Se faló. Y no esperaba menos. Mínima. Ayer. La compré ayer. Obviamente aproveché la ida histórica al supermercado y le compré las facturas. Pero seguimos abriendo la continuidad de Yema. Me encanta decirlo. Queremos saber si ya en Liverpool, cómo se vive allí la previa de otra vez le vuelve a pasar a Liverpool lo mismo que en la semifinal con Barcelona. Eso de estar peleando la Premier con lo que implica la Premier y a la vez la Champions ahí. Estás a tres partidos de la orejona. Pues sí, sí, sí. Se da la misma circunstancia que entonces. Eso sí, a esta instancia la ida de las semifinales no trae un 3-0 como llevaba entonces que levantó de esa forma histórica en Anfield. La definición es en Villarreal que le añade un poquito de dificultad porque lo cierto es que es una eliminatoria de semifinales bastante despareja porque seguramente el Liverpool está en el mejor momento de la temporada. Todos sus hombres, todos, excepto Firmino que está lesionado pero que ha sido suplido de forma excepcional por el colombiano Luis Díaz, están en un momento de forma enorme. O sea, la sensación aquí en Inglaterra es que si el City se despista, el Liverpool va a ganar de corrido todos los partidos de la Premier porque tiene a todos sus hombres de forma sensacional. Y en cuanto a la eliminatoria lo que nos atañe hoy es el gran favorito Liverpool en esta eliminatoria pero se mide a un Villarreal que es imprevisible. Llega con dos bajas muy importantes, una yemery, la de Gerard Moreno que no se ha podido recuperar. Ha viajado, ha querido viajar el delantero con el equipo siguiendo la recuperación aquí con el fisio porque quiere estar apoyando al equipo. También ha viajado Alberto Moreno con pasado en Anfield, también está lesionado, de hecho fue operado recientemente. Y Jeremy Pino también, el joven delantero español, una de las revelaciones del equipo de Luis Enrique de España, tampoco está disponible para este partido. Así que hay un poco de cabradero de cabeza. Imaginamos que vamos a ver en la delantera del submarino amarillo a Danjuma y a Lo Celso, que eso sí, lo está supliendo bien estos partidos sin Gerard Moreno y a intentar sobrevivir. Escuchaba ayer una nota con Marco Sena, que es el embajador ahora mismo del Villarreal, decían queremos salir vivos de aquí. Y es que uno cuando viaja a Anfield en una ida de las semifinales y encima agarra al equipo de Klopp mucho mejor que el año pasado, mucho mejor, pues es lógicamente un equipo de los más peligrosos de Europa. Muy bien, Gemma, te vamos. Qué linda música que tiene, Gemma. Uy, está todo pensado. Te voy a enseñar, te voy a enseñar el músico de nuevo porque la verdad que es un genio. Se lo ganó. Gemma, aquí está. Sí, sí. Lo está dando todo, salud. Ay, usted saluda a todo el continente. Es buenísimo, llevamos mucho rato aquí con él y es sensacional. Qué grande. Gemma, no pone música de calidad y el trofe Pellegrini y los precios de la verdura. Sí, es terrible, claro. Son realidades, diría Miguel. Son realidades. No solo decisiones, sino que realidades. Gemma, algo de los palmeros, ¿no? Te liberamos unos minutos y nos reencontramos. Gemma, se llama gran transmisión la de la pantalla de ESPN y de Star Plus en el día de hoy. Y van a ver lo que es el clima de Anfield. Qué lindo. Comparado con el de Leti Jadayer, que era un teatro. Gracias, nos vamos para Anfield ya. A usted le gusta otra cosa. No, fue maravilloso el clima ayer. Hoy mejor. Bien por los del Real Madrid. A usted le gusta que el estadio sea hiper pasional, no le gusta la sensación partido de tenis. Un 4-3 como el de ayer en Anfield. No, por favor. Vamos, vamos con esto. Gracias, Gemma. Gemma, ya volvéis.